Ay Dios mío lindo, estas cosas no pasan definitivamente, estas situaciones cada vez se ponen más complicadas parecería, se ponen más difíciles mis queridos pilluelos y ahora el tema va con el asunto de la alcaldesa de Simón Bolívar que aparece también en los chat y esto hay que tratarlo con mucha cautela porque según lo que tengo entendido dentro de las respuestas que ha tenido la alcaldesa es de que va a colaborar, va a colaborar con absolutamente todo que eso es bastante bueno e interesante y veremos que ocurre mis queridos pilluelos pero la situación sí que está bastante fea y complicada cada vez más con esta situación y según, 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 según estos chats, bueno no sé si me imagino que antes de, antes de ser alcaldesa según estos chats fiscales que estaban en contacto con Norero movían el tema de las armas Yo lo que le voy a decir es esto mis queridos amigos, me olvidaba de hacer esta pregunta, a Norero lo están pintando como el super hiper mega ¿Quién mandó a matar a Norero? Si Norero ejecutaba era porque tenía jefes, si era el que lavaba era porque tenía jefes, alguien más encima de Norero porque no me vengan a decir, entonces ya podamos estar felices y tranquilos, ya esto aquí pasó y ya Norero no está y imagínense ustedes, imagínense ustedes, solamente para que tengan esto en concepto Dice por acá, alguien decía, ya explicó, dice la señora alcaldesa, nunca tuvo nada que ver con Norero Bueno, me imagino que cada quien tiene su respuesta y eso es bastante bueno, mientras hablen es positivo, pero yo les voy a poner esto en contexto para que se pongan pilas con esta situación, miren, a Norero lo matan hace un año, hace un año lo matan Eso quiere decir que si lo mataron hace un año, tiene que haberse mejorado los índices delincuenciales, el narcotráfico y todo eso desde ese año porque supuestamente se rompe con Norero todo, ¿verdad? Se rompe Entonces muerto Norero, ya no hay informantes, ya no hay nada y debería estar el sistema mucho mejor ¿Ha mejorado? Porque esto fue hace un año, la muerte de Norero es un año Y luego la fiscalía, porque se muere Norero, porque si no se muere Norero, no pasaba nada Le revisa el celular y dice la fiscalía, dice, ay hijo de su mano, larga, ay hijo de su mano, besa, tontera Entonces desde la muerte de Norero, hace un año, deberíamos estar como mejor, ¿no? Yo les recuerdo que todo continuó, porque se muere uno, aparecen dos, cortan una cabeza, crecen dos o tres más Entonces no nos vengan a decir, porque ya lo están pintando y están ya, parece más campaña política el tema de la señora fiscal, incluso la asamblea, una resolución diciendo que apoyan Oye, eso está muy bien, por supuesto, nunca vamos a decir que no, pero un poquito de sentido crítico Un poquito de sentido crítico ante las cosas A ver, ¿qué ha pasado con los chat donde aparece la señora alcaldesa de Simón Bolívar? Era agosto del año 2022, Ecuador empezaba a confirmar los nombres de los candidatos para las elecciones y María Fernanda Vargas fue elegida para ser candidata por la RC en Simón Bolívar Simultáneamente el nombre de Vargas era mencionado en una de las conversaciones de Leandro Norero narcotraficante, recién ahora, ¿ok? La interlocutora era Mayra Salazar, funcionaria judicial que ha sido identificada por la fiscalía como encargada de armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que pretendían la organización criminal Por cierto, se me estaba pasando un pequeño detalle que están ocultando los medios Hay una declaración, no sé si la de la señora Mayra Salazar porque dentro de todos los detenidos hay mujeres también donde mencionan porque hay detenidos del personal de fiscalía Escuchen bien esto de acá porque esto es demasiado grande Metástasis agarra y procesa a alcaldes, a funcionarios de la judicatura, de la fiscalía de abogados de libre ejercicio, de la policía, coroneles, todos Dentro del personal que fue capturado también hay unas declaraciones que habrá que ver pues si es que la toma fiscalía en donde dicen que todo lo que hacían el personal de fiscalía en los casos de investigación era bajo la supervisión y conocimiento de Diana Salazar que no se hacía absolutamente nada si Diana no lo sabía Eso es un tema que no debería descartarse que debería estar dentro de la discusión que al menos deberíamos conversarlo pero que qué casualidad se esmeran en taparlo El documento de los chat entre Salazar y Norero que difundió la fiscalía tiene varios bloques Hablan de gestiones para avias corpus a favor de los hermanos de Norero y de los sobornos ofrecidos al entonces juez Ronald Guerrero Además Salazar se autodenomina como la representante de Norero quien en una parte de los mensajes se adjudica muertes violentas cometidas en las calles del país Incluso hay indicios de que Norero y Salazar tenían una relación sentimental Habrá que investigar más a fondo También se menciona al ex ministro del interior Patricio Carrillo de quien dicen copia a JR haciendo referencia a Junior Roldán ex cabecilla de los choneros Y bueno, y usted puede revisar los chats Supuestamente en cuanto a la alcaldesa de Simón Bolívar Salazar y Norero hablaban sobre la campaña electoral de conseguir buses y entrenar a la entonces candidata Los mensajes se reproducían y se decían más o menos sobre el tema de armas Sobre el tema de armas El fin de semana estuve en Simón Bolívar aunque no crease gente, gente quiere una vez que sentada la alcaldía hay que adiestrarla decía Mayra Salazar supuestamente Esa loca siempre ha dado a esa gente dice en el chat Mayra, pero por ahora hay que prepararla para que no hable huevadas Es lo que dice el chat Roxana Moreno, muchas gracias Roxana Además Norero dice que Vargas cumplía con misiones que él le encomendaba que tenía que ver con movimientos de armas Leandro Norero en los chats Esa man siempre me insinuaba Mayra, más le vale porque no me gustan los infieles O sea, ya estas conversaciones muy personales Yo la mandaba a misiones dice Leandro Norero Le decía anda a ver tal cosa a tal lado y esa y esa sin asco dice acá, sin asco Mayra Salazar ¿Y qué le iban a ver? Armas, jajaja Después me decía que le preste una Oiga, terrible, ¿no? Terrible este tipo de situaciones Mis queridos pillolincillos Yo me cuestiono mucho el tema de Alguien decía Nelson ¿Y qué tal si de pronto es tan fácil armar los chats? Nosotros hemos sido hemos sido testigos de cómo es fácil armar casos y hemos visto hemos visto con mucha claridad cómo casos se han armado casos se han armado con cuadernitos y ahí un caso entonces no es extrañarse sin embargo habrá que ver hasta qué punto ¿Saben cuál es el problema? Que aquí el mencionado está muerto está muerto no lo puedes interrogar no puedes tener más información no puedes ver cómo se mueve estamos está el caso forjándose con los testimonios perdón con lo revelado en un teléfono de una persona muerta entonces es bastante bastante complicado la señora alcaldesa de Simón Bolívar ha negado absolutamente todo esto ha dicho que va a colaborar en lo que más pueda y pues veremos si son causales yo les voy a decir una cosa la fiscalía dentro de el proceso investigativo ya ha dicho no soy abogado por si acaso pero en los procesos tú necesitas más que un chat pues porque recuerden una cosa que el criminal en una postura de indefensión o de poca ventaja con tal de sacar algo de ventaja va a decir lo que sea y en ese punto el valoramiento que se le puede dar a esas palabras no puede ser a ciegas pues no sé si me explico o sea una persona un delincuente en estado de captura de delincuencia siendo parte por tratar de salvarse el pescuezo te va a decir cualquier barbaridad ahora la pregunta es hasta qué punto fiscalía puede verificar que eso sea cierto y hasta qué punto puede resultar cierto y se puede hacer un proceso solo por un intercambio de mensajes o sea esto acá para farándula para chisme para sátira funciona pero yo me imagino que los abogados primero que la señora alcaldesa no tiene ningún proceso ok no tiene ningún proceso hasta ahora habrá que ver qué pasa luego pero cuando hacen este tipo de acciones asumo yo que fiscalía tiene más que un chat pues porque fiscalía tiene que decirle a los jueces porque el juez con la más pequeña conciencia te va a decir un juez señora fiscal las pruebas aquí está el chat objeción como en las películas objeción oh 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 aguanta cómo podemos certificar que eso sea cierto si es solamente la versión de fiscalía para nosotros queremos explotar nosotros mismos con un perito independiente cómo podemos saber cómo podemos saber si no es forjado qué en qué parte se acredita solo por un mensaje un delito si me explico o sea para nosotros para la información y para decírselo a ustedes muy chévere pero ya en el rato del rato que insisto no hay ningún proceso habrá que ver qué pasa se acabó